Aunque sabía que lo nuestro era un sueño Que era imposible porque ya tenía su dueño Y sin embargo insistí y loco me enamoré Con mi Dios cuanto la amé, que desespero Sufrí en silencio el dolor de mi herida Cuando me dijo que ya no, que ni modo Que ya me iba a dejar o perdería su hogar Entonces la comprendí Bella y prohibida, y prohibida serás Para quien quiera tus besos tener Serte fiel a tu cariño y pasión O ser bella y prohibida, y prohibida serás Para quien quiera tus besos tener Serte fiel a tu cariño y pasión O ser bella y prohibida Y yo daría mi vida entera por tenerla Entre mis brazos por siempre y poseerla Y esta sería capaz De gol muy lejos volar Nunca dejarla de amar Bella y prohibida, y prohibida serás Para quien quiera tus besos tener Serte fiel a tu cariño y pasión No ser bella y prohibida Bella y proibida, por siempre serás Era que yo me sentía tu sueño, era solo un lindo sueño Bella y proibida, por siempre serás Nunca más nadie te me hace derecho, yo te adoraré en silencio Bella y proibida, por siempre serás Y me hace falta el calor de tus besos, no soporta el desespero Bella y proibida, por siempre serás Yo tanto amor volaría muy lejos, y te adoraría tan viejo Bella y proibida, por siempre serás Era que yo me sentía tu sueño, era solo un lindo sueño Bella y proibida, por siempre serás Nunca más nadie te me hace derecho, yo te adoraré en silencio No te adoraré en silencio No te adoraré en silencio Gracias.